Este sábado a las 5, la historia del Emporio Comercial de Gamarra. El primer alcalde de la Victoria es precisamente un italiano. Las principales calles, Giribaldi, 20 de septiembre, etc., que están relacionadas con la unificación italiana en el siglo XIX. Gamarra se consolidó como un importante centro industrial comercial. Gamarra, si uno lo compara con sus similares en el mundo, es probablemente el único caso donde te encuentras un mercado con crecimiento vertical, las llamadas galerías. Este sábado a las 5 de la tarde por TV Perú.